Lo que todo el mundo ha hablado, la más famosa, la que se cayó en el Miss Universo 2013. ¿Cómo lo llevaste? De verdad que lo sufrimos cuando vimos esa caída porque pudo haber sido muy grave. ¿Cómo fue para ti ese momento? Mira, qué decirte, es así mismo la vida. Muchas veces no se puede caer, pero lo importante es levantarse. Precisamente eso fue lo que yo hice. Yo me caí, pero así mismo esa fuerza yo agarré y me levanté. No importa lo que se impone en el camino, sino que uno siga adelante y lo pueda sobrellevar. Y eso es lo principal, pero te golpeaste mucho porque fue una caída. No, que va, mírame aquí donde estoy. Claro, completita y entera. No hay marca ni nada en la pierna. Para nada. Qué bueno, ¿no? Por lo menos fue algo que no pasó a mayores porque de verdad que sí fue un susto, pero lo mejor es que todo el mundo lo vio y te conoció. Bueno, vamos a decir que sí, pero todo bien, gracias a Dios y aquí en pie siempre. Un saludo para la gente en Panamá. Bueno, un saludo a todas las personas en Panamá que me siguen. También un saludo a todas esas personas que no, pero como quiera, vamos señores, vamos a apoyar a este Miss Universo. Un besote y los quiero mucho. Bendiciones.